Hola Jordi, he visto fotos en Instagram y estás como quieres, pero ¿no te sientes un profanador de cuna por estar con un hombre 16 años menor que tú? ¿Cachaste lo que dijo? ¿Cachaste lo que dijo? ¿16 años menor? Dijo profanador de cuna, me acordé de una canción de Sexual Democracia, se me cayó el carnet. Profanador de cuna. Qué rico igual cantar con hombros menores, ¿no? Si lo dice la licor. No, sí, es como... No me siento profanador de cuna, ¿saben por qué? Porque él hace rato que ya no arrastra la bolsa el pan. En primer lugar eso. Tiene 34 años, Polo. Y en segundo lugar, porque yo no lo busqué. Ah, eso es bueno, a ver cuento. ¿Cómo no lo buscaste? ¿Por qué? Porque nos conocimos en una circunstancia donde ninguno de los dos andaba buscando pareja. En una circunstancia bastante particular. De hecho, la primera vez que nos vimos, como que íbamos a ser amigos, no estaba pronosticado que nos fuéramos a gustar. No hubo un joteo, no hubo coqueteo. Y creo que lo natural fue lo que perduró y lo que terminó en una relación seria. Entonces, cuando hay un hombre que no busca nada y que no pretende nada, quizás las cosas son más espontáneas y son mucho más verdaderas. Estoy demasiado de acuerdo contigo. ¿Y qué es lo otro? Estamos viendo una imagen ahí. Está súper bien. Está súper bien. Yo lo conozco muy bien, pero lo conozco bien, he conversado varias veces con él. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado en varias partes. Sí, muchas veces. Y sabí que... Ya, pero igual... Yo tengo la edad de él, nos conocemos de sombra y de generación. Martín, no, y lo otro, cuando hay un proyecto de vida en dos personas que de partida somos románticos, creemos que existe el amor, creemos que se puede construir desde las emociones, y desde el no pretender mucho, y desde consumir rutinas desde lo cotidiano y que nada cueste esfuerzo, no siento que tenga que ver la edad o las diferencias... Ya, pero saquemos esa cuestión que es romántica y es linda y te felicito, son relaciones de verdad. Y hablemos de lo frívolo. ¿Qué? ¿Qué es lo mejor de estar con un hombre de 16 años menor? La que es frívola la vida, ¿eh? Tengo un lado frívolo, déjame. Que a un señor de 51 le despierta anda la alerta todo el día. ¡Eso! Y que siempre... ¿Quién manda la alerta? Y que siempre, siempre hay un... Una pasada, un peso puneteado, una cosa que uno no espera... Intespectiva. Y que la iniciativa siempre la tienen los menores, obvio. Y hay que decir algo, ¿eh? Es que los menores los llevamos. Sí, claro. Y hay que decir algo. Jordi también, porque a mí cuando veo las fotos de Instagram de Jordi me dan una envidia. A mí también. 51 años, pero mire cómo está, por favor. Miren la foto. Hay una foto. Pon la foto. No, cacha, pero... Perdón, perdón. ¿Qué? Mira esta parte, esta parte. Ah, esta... No, esta foto te la voy a copiar. No, te pasaste. No, pero ya, espérate. Ven, 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 ven. Tiene caludas, mira. Es que... Esa foto la hizo... Es que yo voy a ir al gimnasio y mira, toca acá. No, te pasaste. No, si no tengo tanto. Sí, por favor, que la muertes. Cuando yo te conocí en Locos por el Baile, siempre fuiste estupendo. Sí. Pero Locos por el Baile eras más flaco. Ahora estáis súper marcados. Ya están disinuados. No, no estoy tan marcados. A ver, qué oblicuos. Les prometo, les prometo, chiquillas, que yo tampoco me cuido tanto. Ah, yo te digo en el gimnasio. Sí, si nos encontramos siempre en los dos, pero es que, espérate, el punto es que, a lo mejor soy una genética, todo el mundo me dice que estoy demasiado flaco y todo, pero no me cuido tanto. Es músculo, esto es músculo. No, estáis como querías. Y ya, dijiste tu edad, así que la puedo repetir. 51. Tienes 51 años. Muy bien. Pero tú, en buena, en serio y con amor, ¿tú le puedes dar algún consejo a Martín? Pero Martín también está como quiere. No, sí está bien, pero ¿qué consejo le darías ahí tú? Oye, tengo una duda con Martín. Ya, hazla. ¿Por qué la Raquel para su cumpleaños te dijo que te había operado? ¿Es verdad? ¿Por qué te operaste? No, pero digo que la Raquel lo dijo. Estamos todos con la duda. Niño intervenido, no me contaste. Mira, primero aquí... ¿O cerraste la boca? Bueno, yo aquí voy a ser súper honesto. Primero, la única intervenida en este programa es la Diana. No, aquí hay otras más. Ah, sí, hay otra parte. Esa cruz no la cargo yo sola. No, la verdad no me he hecho nada. Yo me debería hacer, me debería quitar el poto. Pero no lo... ¡Ay, ya! ¿Qué? No, adelgazó. ¿Debería quitar el poto? A mí me molesta. Pero también quedaste en tu peso. Tú antes era así. Yo cerré el enoci, dejé... Dejó el gluten. Dejé varios vicios. Dejó el azúcar. Pero quedé muy flaco. ¿Sabes qué? Yo subí como cuatro kilos, pero estaba demasiado flaco. Se me cayó todo. Dejó todo. Yo le digo a veces, cómete un pan, porque ya... Necesita el gluten, el azúcar. Come alguno. Sí, pero ¿sabes qué? Hay muchos machos que no... Yo aprendí a cuidarme, pero yo antes no me cuidaba nada. Y yo creo que es importante cuidarse. Claro, también aquí está. La señora baja de peso, qué sé yo. Pero más que hallar el peso, sentirse bien. Dale consejo a los hombres. Dale consejo a los hombres. No, es que yo tampoco soy un buen ejemplo, porque yo no me cuido. ¿El chay crema? Todo lo que pillo me... Pero de alimentación... Entonces... De alimentación... No sonó muy lindo eso. De alimentación, te lo juro por Dios, no me privo. Como bien, mucho tomo, porque soy alcohólico asumido. O sea, tampoco soy el que me baje la botella. Toma tu vodka, tu vinito todos los días. Me tomo mi vino diario, me tomo mi... De repente mi vodka en los cumpleaños, me río en la fila. Pero además vengo de familia árabe, entonces como y cuando como me siento a comer y no me privo de comida. Lo que pasa es que como bien y no como mugre. Eso es interesante. ¿Comes bien? Sí. ¿Ya lo viste? Vamos con... Si el público le creyó, no, a Jordi Castel. ¡Bien! ¡80% le creyó! ¡Muy bien! Gracias. 80-20. Atención muchachos, porque en 20 minutos todo puede pasar. Llegó el primer momento de eliminación. Todo el mundo de pie, por favor. Así nomás. El bullying... El bullying... El bullying... El bullying...